¡Brian Johnson! ¡Ah! ¿Cómo estás Adolfo? ¿Cómo está todo el Perú entero? Y empezó Yo Soy. Cada vez más difícil la competencia. Empezamos de cero, porque ayer eliminaron a uno, a Héctor Lavó. ¡Brian Johnson! Mi chaparrito, como ya todos saben, que te digo de cariño, obviamente. Cada vez más complicada la competencia. ¿Sigue siendo Axel Rose tu principal rival? Creo que Cristina Aguilera está en muy buenas condiciones. A todo nivel, una muy buena voz y sí, está mejorando bastante eficientemente. ¡Listo! ¡Suerte, éxitos y aposición! ¡Brian Johnson! ¡Corra, corra, corra! ¡Suerte! Él es Brian Johnson, aquí en Yo Soy. ¡Ay, ay, ay! El Chaparro Johnson nos viene a cantar ahora. Subtitulado por Karen Schwartz, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a recordar al original Brian Johnson. ¡Adelante, por favor! Nuestros artistas presentan dos canciones esta noche. Esta es la primera canción de Brian Johnson. Yo Soy Brian Johnson. Soy Luis. Soy Luis. Thunder Thunder Come on, animale Thunder 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 I was scow In the middle Water rain Water track Thunder Going around Never knew there was no turning back Thunder My man rise And I fall What can I do? Thunder I knew There was no hell, no hell for you Thunder So long to drown Bending my heart I found it I found it Turn me apart Do you feel Find the truth Do you feel Find the truth Move Hey For me I can't see it Look out the truth Lay on the floor Det Dele Hold her I'll be saving what you need For the coward You're the little one you've got ¡Adiós! 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 ¡Ya! ¡Sag the Trust! Find the track Find the track Find the track So yeah, it's alright We're in the spine Yeah, it's alright We're in the spine So find the track Yeah, 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 yeah Find the track Find the track Wow, baby, I love it Find the track And you think Find the track Yeah Hey, you're in the spine Very good Our Rian Johnson And the Pepito band There we are Ready then to continue How did you feel? Did you feel comfortable? Everything good? Everything good Much strength and energy Another voice That's it? That's it? That's it? That's it? It's a good thing Very good Very good Preparados entonces Para escuchar la opinión De nuestro jurado Le damos la bienvenida Al señor Ricardo Morán ¿Cómo está usted Ricardo? Muy bien Buenas noches Adolfo Gracias Gracias al público Que está aquí presente Y al público Que nos ve desde sus casas También Y al público Que nos está viendo Desde Trujillo Recuerden que este sábado Vamos a estar allí Todos nosotros Todo el equipo de producción De Yo Soy Está viajando a Trujillo Para encontrar A los nuevos talentos Que formarán parte De la tercera temporada De Yo Soy La cual empieza En tan solo Una semana Y dos días Aprovecho Aprovecho Para decir Que vamos a estar En el Teatro San Juan de Trujillo Girón Independencia 667 Centro histórico De la ciudad de Trujillo Vayan Prepárense Y sobre todo Vayan caracterizados Para que veamos Un poquito más De lo que pueden hacer Así que ya lo saben Este sábado En Trujillo Señor Ricardo Lo escuchamos Honestamente Brian Johnson No esperaba Que saliera Tan bien Como ha salido Esta canción Le voy a decir Por qué Creo que Uno de los principales Problemas Que usted tiene Como imitador De Brian Johnson Es la diferencia Grande que hay En peso escénico Y tiene mucho Que ver Con la edad Entonces usted Se ve como Una versión Ligera De Brian Johnson En peso escénico Creo que Ese es su Principal problema Junto con La pronunciación Del inglés El día de hoy En esta canción Lo he visto Con más peso escénico Que de costumbre Y eso me ha Sorprendido Ojo Que si lo pierde No siento Que se va a parecer Tanto a Brian Johnson Como para Continuar en competencia Así que Eso es lo que Tiene que trabajar En esta La ha salvado Y la ha salvado Bien Muy buen comentario Moviendo gorrito Le damos la bienvenida Pero usted parece Una muñeca Hoy día Mari Carmen ¿Cómo está? ¿Cómo está? Qué lindo Dolfito Buenas noches Buenas noches A todo el público Maravilloso Que siempre nos acompañe Un beso gigante A todos Ya en sus casitas Señor Jorge Salinas Nuestro Brian Johnson Pero una tremenda presentación El día de hoy Usted recargó Las baterías Ha salido Con mucha energía Con mucha onda El día de hoy Lo felicito Le ha sacado el filo hoy A su invitación Muy bien Siga así Muchísimas gracias Mari Carmen Ahora sí Le damos la bienvenida También al señor Fernando Almas Que parece un muñeco Muchas gracias Muchas gracias 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 Adolfo Muchas gracias Gracias amigos Nos vemos en el norte Mi norte querido Así es que mis amigos De Chiclayo También se van a venir A Trujillo Seguramente el sábado Para dar algunas Demostraciones del talento Que tienen Muy bien Mi querido Brian Johnson Como usted bien lo dijo Bien y con energía Así se inició la gala Así inició usted Su presentación Y efectivamente Efectivamente Ha hecho usted un desplazamiento Se ha conectado con el público Porque la referencia Que tenemos Es que Brian Johnson Pues definitivamente Se conecta con el público Hace vibrar al público Hace saltar al público Hasta los ha hecho cantar Acá los muchachos Que han venido A ver a Brian Johnson La diferencia de edad También es considerable De hecho En la voz Pero definitivamente Usted está haciendo Una gran presentación Que con todo eso Va acompañado A que haya Mostrado Hoy día Un buen Brian Johnson Muchísimas gracias Vámonos entonces Bueno le pido por favor Que tome asiento